Duque y Santos piden al presidente Petru rechazar validación de Maduro como presidente de Venezuela. Los expresidentes de Colombia enviaron un contundente mensaje al actual mandatario Gustavo Petru sobre la convalidación del Tribunal Supremo de Venezuela, TCJ, del triunfo del presidente Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Venezuela, TCJ, convalidó este jueves 22 los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela y rectificó el triunfo al presidente Nicolás Maduro, quien gobernará durante seis años más al país. La sala electoral del TCJ asumió esta tarea por un recurso interpuesto por Nicolás Maduro y ordenó un peritaje del proceso electoral. En la sentencia indica que la sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República. Los confusos hechos que se vivieron durante las elecciones ponen en duda el verdadero triunfo de Nicolás Maduro, quien presuntamente habría ganado con el 80% de los votos, según el bisamoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE. La oposición liderada por María Corina Machado no aceptó estos resultados y aseguró contar con los datos que indicaban que el triunfo era para Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición con la Alianza Política Plataforma Unitaria. Según la oposición, los verdaderos resultados indicaban que González Urrutia había ganado la presidencia con el 67% de los votos, mientras que Maduro habría alcanzado apenas el 30%. Con la convalidación del triunfo de Nicolás Maduro otorgada por el TCJ, políticos de Colombia no dudaron en manifestarse al respecto. Algunos reconocidos políticos como los expresidentes Iván Duque Márquez y Juan Manuel Santos, quienes pidieron a Gustavo Petrou rechazar este fallo que indica el triunfo de Nicolás Maduro. Y es que, el presidente de la República de Colombia guardó silencio sobre el pronunciamiento del TCJ. Espero que países como Colombia, Brasil y México, que se han autoproclamado mediadores, que en realidad parecen ser dilatadores de todo este proceso para darle oxígeno a la dictadura, puedan hoy asumir su condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana y reconocer primero, la victoria de Edmundo González. Segundo, la validez de las actas que hoy son disponibles a través de plataformas digitales gracias a la labor heroica de miles de testigos que exponiendo sus vidas decidieron defender la democracia. Y tercero, que condene, no solamente este exabrupto sino toda la tramoya para que Maduro se mantenga en el poder, expresó Iván Duque en su discurso que compartió en redes sociales. El expresidente Juan Manuel Santos también se pronunció al respecto. El fallo del Tribunal Supremo de Venezuela es una patraña. Colombia no puede, ni debe avalarlo, como se lo dijimos ayer al canciller Murillo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, escribió en su red social de X. La ONU se ofrece a mediar en Venezuela si todas las partes lo piden. La ONU afirmó este jueves que está disponible para implicarse en los esfuerzos de mediación para resolver la actual crisis política en Venezuela, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo y lo soliciten de manera expresa. Como siempre, nuestros buenos oficios están disponibles, aseguró un portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, al ser interrogado en rueda de prensa por el aparente bloqueo de la situación en el país sudamericano. La ONU ya envió una misión de expertos electorales para los comicios del 28 de julio, origen de una nueva crisis marcada por las dudas sobre la victoria del presidente Nicolás Maduro. Dicha misión concluyó que las elecciones carecieron de las mínimas medidas de transparencia e integridad, poniendo así en duda todo el proceso. El TCJ avaló este jueves con una sentencia a la victoria de Maduro, pese a las sospechas de fraude agitadas por la oposición y avaladas por gran parte de la comunidad internacional. Las voces críticas reclaman al CN que publique las actas que demostrarían el supuesto triunfo chavista. Como era de esperarse, el tribunal sumiso de justicia al servicio de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, hoy ha salido públicamente a entregarle la tal victoria electoral el pasado 28 de julio. Esto es un golpe al pueblo venezolano, es un golpe a la expresión soberana de todo un país que quiere decir ya basta a la dictadura. Y ahora lo que espera el dictador es que basado en ese dictamen que no tiene sustento ni soporte y que también termina validando que el Consejo Nacional Electoral estaba al servicio de que él se robara las elecciones, pretende que salgan varios países simpatizantes de su dictadura en la comunidad internacional a reconocerlo como presidente legítimo. No, señor Maduro. Usted es un dictador, usted es un criminal. Usted está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. El mundo ya conoce las actas donde más de 30 puntos de diferencia le han dado una victoria avasalladora a Edmundo González. Lo único que se puede negociar son los términos de su salida. Los términos en los cuales regresa la democracia a Venezuela. Y espero que países como Colombia, Brasil y México, que se han autoproclamado mediadores, que en realidad parecen seres dilatadores de todo este proceso para darle oxígeno a la dictadura, puedan hoy asumir su condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana y reconocer, primero, la victoria de Edmundo González. Segundo, la validez de las actas que hoy son disponibles a través de plataformas digitales gracias a la labor heroica de miles de testigos que exponiendo sus vidas decidieron defender la democracia. Y tercero, que condenen no solamente este exabrupto del Tribunal Sumiso de Justicia, sino toda esta tramoya para que Maduro se mantenga en el poder. Y aprovecho este espacio para decirle un llamado a los venezolanos. Tienen que mantenerse en las calles. Tienen que resistir, persistir y no desistir ante toda esta embestida represión de la dictadura. Pero también un llamado a las fuerzas militares de Venezuela. Este golpe no puede permitirse. Permitirlo será lacerar a todo un pueblo y será detonar una nueva crisis migratoria en todo el continente porque habrá millones de personas que perderán la esperanza si es que ustedes no se ubican del lado de la decisión soberana asumida el pasado 28 de julio. Así pues, que lo que queremos hoy es decirle a toda la comunidad internacional y al pueblo venezolano que tenemos que mantenernos firmes y juntos hasta lograr el objetivo que es el fin de la dictadura.